MISTERIOS GOZOSOS MISTERIOS GOZOS 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 TENGAN MISTERIOS AMÉN MISTERIOS GOZOS 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 El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Y a la majestad de tu llena misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía. Perdón, hermano Luis, ¿será que puedo hacerla, pedir en una sola intención, pero en común, hoy día de San Pedro y San Pablo, en la hora de la Eucaristía? Sí, ¿quién nos la pasa por un mensajito y la tenemos ahí? Es que no tengo, no me están saliendo los mensajes. Ahorita la anoté ahí con la operadora, ¿sí? Ah, ¿me la pasa? Sí, señora. Dale. Bueno, gracias. Gracias por continuar en sintonía de Radio Natividad 101.7 FM. El segundo misterio gozoso, María visita a su prima Santa Isabel. Esperamos su llamada a través del 0276-343-1662. También a través del 0414-700-1533. Nos pueden llamar a través del 0276-343-1662. El segundo misterio, María visita a su prima Santa Isabel. María se fue de prisa a la montaña. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, la criatura dio un salto de gozo en su vientre. Llena del Espíritu Santo, Isabel exclamó, Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dichosa tú que has creído. Entonces dijo María, Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Santo es su nombre. Él exaltó a los humildes y se acordó de su misericordia. Segundo misterio, María visita a su prima Santa Isabel. Esperamos su llamada. Traer el 0276-343-1662. Dice por aquí un mensaje. Buenas tardes, que Dios me les bendiga. Primero para darle gracias a Dios por el Papa, por los obispos, por los religiosos y por las religiosas. Por los ancianos, por los niños abandonados, por el pan de cada día. Por la paz del mundo, por los enfermos, por todas las almas benditas del purgatorio. Especialmente por Cristóbal Santiago Rivas y María Eugenia Carrero Gil. Por todas las personas que trabajan en Radio Natividad. Por cada una de nuestras necesidades. Por los profesionales de la medicina. Por nuestros hijos. Amén. ¿Tenemos llamada telefónica? Esperamos su llamada. 0276-343-1662. Para participar en el segundo misterio gozoso. María visita a su prima Santa Isabel. Una vez encarnado el Hijo de Dios en sus entrañas. Bien pudo quedarse la Virgen saboreando ese inmenso don. Pero fue a servir a su prima Isabel. La madre de San Juan Bautista. Es el encuentro de dos vidas en gestación. Dos madres se abrazan. María es portadora de Jesús en el Magnífica. Su poema de gratitud nos profetiza que el Salvador socorrerá a los pobres y pequeños. Imploramos. Jesús. Tu presencia conmueve, alegra y protege la vida nueva que se gesta en cada madre. Recuérdanos siempre que cada persona, desde su inicio, es un hijo del padre, un hermano tuyo. Danos el espíritu servicial de María con Isabel. Bendice hoy a todas las madres que esperan un niño. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En la cercanía había unos pastores que pasaban la noche a la intemperie. Vigilando a su rebaño, se le presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de miedo. El ángel les dijo, No temáis, os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Esto os servirá de señal un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Meditamos. El hijo unigénito del Padre, la segunda persona de la Trinidad, el Dios infinito nace de María en nuestra tierra. No llega como Rey poderoso. No escoge la capital de un imperio ni un palacio. Para Él no hay lugar en una casa. El pequeño Jesús aún no habla. Sin embargo, es la palabra viviente del Padre. El argumento visible de su misericordia. Dios se ha hecho niño, no hombre, adulto. Nadie le puede temer. Los primeros invitados son unos pobres pastores. Él es la gran alegría de Dios para el mundo. Imploramos. Padre de los cielos, esta noche millones de desválidos sin techo. De fugitivo, de guerra y catástrofe no tendrán albergue en ninguna posada. Y muchos niños nacerán en espacios indignos de un ser humano. En ellos vive Jesús pobre. Muéstranos, Padre, cómo acogerlos bajo un techo en la paz de Belén. Amén. El tercer misterio, el nacimiento de Jesús en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El cuarto misterio gozoso es la presentación de Jesús en el templo. Cuando llegó el tiempo de la purificación, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, ofreciendo en sacrificio un par de tórtolas, un cierto Simeón, hombre justo y piadoso, movido por el Espíritu Santo, vino al templo cuando sus padres introdujeron al niño Jesús. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque he visto la luz que ilumina a los pueblos. Simeón dijo a María, este está puesto como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Meditamos. La Sagrada Familia se somete a la purificación preescrita para el nacimiento de un hijo primogénito. En el templo recibieron a Jesús, María y José. El anciano Simeón y la viuda Ana, ambos vivían profundamente la fe de Israel y esperaban anhelantes al Mesías. Simeón reconoce en él al Salvador, alaba a Dios y profetiza el doloroso camino de Jesús y su madre. Desde muy temprano, María está asociada a la obra redentora de su hijo. Imploramos. San José, hombre justo, pide al Señor que conceda a las personas mayores la gracia de llegar a ver cara a cara a Jesús, al modo como sucedió al fiel Simeón. Y a quienes sufren la prueba de la viudez, les otorgue el don de vivir como Ana, en la cercanía consoladora del Señor. Amén. Cuarto Misterio. La Presentación de Jesús en el Templo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El quinto y último misterio, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. El joven Jesús se quedó en Jerusalén. María y José, creyendo que iban en la caravana, no advirtieron su falta hasta el final de la primera jornada. Al no encontrarle, volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo hallaron por fin en el templo en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndole preguntas. Y le dijo su madre, ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le contestó, ¿No sabéis que debía estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron esas palabras. Ya en Nazaret, Jesús vivía sujeto a sus padres y crecía en sabiduría humana. Meditamos. Jesús da un paso decisivo en su desarrollo como joven. Lo da para ser fiel a la misión que le había encomendado su padre. Es una hora de maduración de la vida en familia. La forma de vivirla contiene una enseñanza y ofrece una gracia. Ante el alejamiento del joven, sus padres reaccionan con solicitud y gran respeto. Aunque la respuesta del hijo fue incomprensible, María conservaba lo sucedido cuidadosamente en su corazón. Trataba de penetrar en el misterioso plan divino. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bendecida tarde. ¿Cómo estaba? Muy bien. Bendito sea. Bendecida por el Señor y por la Virgen. Amén. ¿De dónde se comunica? De Colón. ¿Cuál es su nombre? Flor. Señora Flor. ¿Qué intenciones tiene en este momento? Bueno, papá, vamos a poner primero darle gracias a Dios por el día de hoy que hemos pasado bien. Bendecido por el Señor y por la paz del mundo, por la paz de la escuela, por la unión de la familia, la fundación de los pecadores, por el descanso de toda la bendita salma del puratorio, por todos los enfermos del mundo, por todos los emigrantes y por todas las necesidades que tenemos cada día a veces. De la mano con el Señor y la Virgen vamos adelante y con la fe de que pronto salgamos de este virus que nos tiene asustados al mundo entero y pedirle a seguir a Dios en las manos de Él para que se den estos momentos difíciles que estamos pasando. Amén. Vamos a colocar todas estas intenciones y también de todos aquellos que en este momento también nos escriben a través del 0414-700-1533. Deseo que nuestro Padre Celestial tenga piedad y misericordia de todos los fieles difuntos. Purifique sus almas, perdone sus pecados para que gocen de la vida eterna junto a Él. Por, dice también, para dar gracias a Dios y a la Santísima Virgen por la recuperación de la señora Rosa Aminta Belén de Labrador. Por la salud de Mildred Cardoso, por el descanso de las almas de José Luis Cardoso, Annalina de Cardoso, Elba Velasco, Manuel Velasco, Susana Velasco, María Elena Velasco, José Chacón Gutiérrez y Lucía Canache. Bueno, son algunos de los mensajes que nos llegan a través del 0414-700-1533. El quinto misterio, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos deje caer en sentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. En vos confío, en vos confío, sea la salvación de la alma mía. Amén. Gracias, Dios te bendiga. Amén. Igualmente, pastor, mucha bendición y buena noche. Amén. Se pueden comunicar a través del 0276-343-1662 para hacer este momento la ejaculatoria. Recordándoles que nos pueden también enviar sus intenciones a través del 0414-700-1533. Buenas tardes, Dios los bendiga. Por favor, pido por la salud y las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Por nuestro obispo Mario del Valle Moronta, por la salud mundial y los enfermos más delicados, el Todopoderoso los sane y los salve. Que el Todopoderoso saque totalmente del mundo la pandemia que está azotando a muchas personas inocentes. Bueno, son algunos de los mensajes que nos llegan a través del 0414-700-1533. Por aquí nos escriben. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Bendiciones para todos los que trabajan en Radio Natividad. Bueno, gracias también a la persona que nos escribe. Por la salud espiritual y corporal, estabilidad laboral y mejoras económicas de los hermanos Contreras Sánchez. También para dar gracias a Dios y a la Santísima Virgen por la recuperación de la Señora Aminta. Bueno, gracias a la persona que nos escribe también. Buenas tardes. Me uno al Santo Rosario para pedir por todas las benditas almas del purgatorio. Bueno, son algunos de los mensajes. Buenas tardes. La Señora Teodora nos dice, Dios los bendiga. Siempre para poner en el Santo Rosario en la Eucaristía a mi hijo Jonathan Bautista, que se encuentra enfermo en Bogotá, y por su esposa, hijo, y también por Ninivey en Panamá. Bueno, son algunas de las intenciones que nos escribe la Señora Teodora. Buenas tardes. Para pedir por la salud del cuerpo y el alma de Marjorie Gómez, Jennifer Gómez, que Dios les dé fortaleza y Dios les pague. Para pedir oración por la salud de Rosa o Mayra López Zambrano. Dios les pague. Pido un... Buenas tardes. Me uno al Santo Rosario por las necesidades de mis vecinos en la urbanización Villasol, para que Dios les conceda salud y bienestar integral en sus hogares. Son algunos los mensajes. La Señora Karina de Jaimes. Tenemos aquí algunos mensajes también a través de 0414-700-1533. Dice por el doctor José Gregorio Hernández. Bendecida tarde por Radio Natividad, por Diego Alejandro Fernández, su salud corporal, y por las almas del purgatorio. Es Joana desde la unidad vecinal. Gracias a Joana también por comunicarse con Radio Natividad. Bendecida noche, hermano Luis. Dios les bendiga. Me uno al Santo Rosario para pedir a Dios que por favor sane a sus hijas, Herayda Rodríguez, Maribel Ariza, Adela González, por el descanso del alma de todas las benditas ánimas. Especial por la Señora Edma Viuda de Capra. Muchas gracias. Bueno, gracias a la persona que nos escribe. También la familia Moreno Casanova. Desde Michelena. Buenas tardes. Mis intenciones por Johnny, para que el Señor les bendiga. Por todos los ancianatos, por todos aquellos que están enfermos y que sufren de esta pandemia. Tenemos llamada telefónica. Virgen purísima y castísima, antes del parto es en los mansos, humildes, puros y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, durante el parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos, de pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocar en este momento también todas las intenciones de nuestros oyentes que están allí, en el silencio. Aquellos que nos ven a través de YouTube, por Zoom, por el Facebook, y aquellos que nos están escuchando a través de la 95.7 FM y nuestra emisora 101.7 FM. Vamos a colocar todas esas intenciones a la Virgen María, para que interceda por cada uno de nosotros, para que interceda ante su Hijo, así como hizo en las bodas de Cana de Galilea, que intervino por ese matrimonio. Vamos a pedirle a esa Madre Celestial, a esa Madre que siempre nos ama, y que va a interceder por nosotros, para que se nos cumpla aquello que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, aquello que sea la voluntad del Padre. Dios te salve, Reina y Madre de Misericorda, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh viadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Más bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todas aquellas personas que participaron en este Santo Rosario y aquellas que están en el silencio. Que Dios me les bendiga y que el Señor les bendiga durante toda su vida. A toda esa familia que siempre está en sintonía de Radio Natividad. Todas esas intenciones las vamos a colocar también en esta noche en el altar. En la Santa Eucaristía que vamos a llevar a cabo en nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén. Que pronto, en algunos minutos, estaremos también en vivo. Gracias a ustedes por siempre estar atentos a este Santo Rosario. Hoy llegamos a usted bajo la bendición del Dios Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Compartió con ustedes este servidor Luis Martínez. En los controles nos acompañó nuestra hermana y servidora Angie Varela. Que Dios me les bendiga. Gracias. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.